El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis drogs, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? Muchachos, el día de hoy les vengo a hablar de 5 razones para que se compren esta Daytona X Power 250. Por si acaso, ¿no? ¿Ya han pensado en comprarla? ¿Están buscando una naked? ¿Quieren moverse en ciudad? ¿Llegar a su trabajo temprano? ¿Filtrar entre los carros y olvidarse del tráfico? Pero, pues, esta moto de aquí les va a ayudar tranquilamente. Y como siempre digo, si es que ya han pensado en comprarse esta moto y no están seguros, pues, en este video igual le encuentran una razón más y dicen, ah, voy corriendo a comprarme esta moto. De ser el caso, pues, muchachos, déjenme decirles que abajo en la descripción les dejo el precio de esta niña, así como el contacto para que la quieran. Ya saben que yo les puedo ayudar directamente para que compren esta motocicleta sin ningún problema. Así que, mis drogs, mis adictos y adictas a las motos, primeramente ya saben cómo dice, ¡vamos con nuestra intro! A ver, muchachos, primera razón por la que yo les recomiendo comprar esta moto, ya saben, siempre, siempre, el motor. Esta niña de aquí tiene un motor súper conocido. El embrague es baratísimo de comprar, o sea, a ustedes, si esta moto se les acaba el embrague a los 50.000 kilómetros, créanme cuando les digo que van a gastar 30 dólares en cambiarle el embrague para otros 50.000 kilómetros más. El cilindro un poquito más caro, unos 150, pónganle, es barato realmente. Y aparte, hay los repuestos más que todo, los encuentras en cualquier lado, un motor súper, súper común. Así que, por ese lado, bien, la verdad. Muy aparte de eso, es un motor potente, tiene 18 caballos de vapor, 17,5 Nm de torque, un consumo bajísimo. Pueden ponerle cualquier gasolina, te da como 300 kilómetros por tanque de gasolina, de 3 galones, que es lo que lleva aquí. Como digo, le pueden poner eco súper o extra sin ningún problema, porque la moto se va a comportar súper bien. Así que, por ese lado, bastante ok la moto. Segunda razón, muchachos, esa pinta, a mí me encanta. Cómo se ve la moto en el día, en la noche, es una moto brutal, es una moto bestial, es una moto que roba miradas, es una moto llamativa. Es una moto bastante popular en esta misma línea, muchachos. Algo que siempre tienen que pensar es del post-venta, no por el tema del repuesto, sino por cómo ustedes van a mandar esta moto a venderla, a comprarse otra, pero antes a vender esta. Y es una moto bastante buscada. A muchas personas les gusta el faro de esta niña y dicen, oye, yo vi esta moto, tiene un faro muy agresivo, muy Street Fighter, me la voy a comprar. Así que, por ese lado, de verdad les digo, muchachos, bastante bien. Yo les digo, de verdad, que tiene unos cortes muy agresivos, unos cortes muy interesantes. El tanque es voluptuoso, la moto se ve robusta, su tubo de escape también es llamativo. Tiene este acabado como tipo fibra de carbono, que le da su toque, la verdad, le da su toque. Así que, por ese lado, muy bien. Tercera razón, muchachos, la seguridad en cuanto a frenos. Esta moto es de las pocas que veo que tiene doble disco de freno, y eso sí o sí, o sea, la verdad. Sí o sí te da una mejor frenada en el segmento. O sea, tú pones a comparar esta moto, que tiene doble disco de freno, con la Crossfire o la GP1, que tienen un solo disco de freno. Y es obvio que esta de aquí tiene una mejor frenada. Te va a detener mucho más rápido, eso sí, ten cuidado, porque si le frenas mucho, igual se bloquea la rueda. Y no creo que quieras saber lo que viene después. Pero por si acaso, yo te lo digo, te vas a pasar un muy mal momento. Así que, ten mucha precaución con la manera en la que usas los frenos de esta moto. Y aparte de todo eso, atrás también tiene un disco de freno, que eso es un punto bastante a favor de la motocicleta. Así que, la verdad, muy bien. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que tiene una cadena paso 520. O sea, es una cadena monstruosa, ahí la pueden apreciar. Y la Catalina también es pequeñita. Como digo, es algo curioso, algo llamativo, porque nunca he visto una Catalina tan pequeña en una moto de estas. El piñón supongo que debe ser de 13 dientes, para que pueda tener una relación correcta entre potencia, salida, torque, velocidad, todo. Siguiente razón, mis brothers, el mantenimiento de estas motos es económico, súper, súper barato. Ustedes le pueden hacer servicio a esta moto con 10 dólares, realmente. Le compran un litro de aceite de 10 dólares, semisintético, le colocan, le hacen una lijadita a los discos, engrasan la cadena, le tensan, le sacan el carburador, le limpian, los chicotes o cables de embrague y de acelerador, los lubrican. Y oigan, tienen moto para largo. De verdad, se los digo. Una moto tranquilamente para los siguientes 1500 kilómetros. Así que por este lado, yo lo veo bastante bien. Y muchachos, la última razón por la cual yo les recomiendo adquirir esta Daytona X-Power 250. ¿Saben por qué? Es por la multifuncionalidad. Verán, ustedes de esta moto la quieren usar para ciudad, perfecta. La quieren utilizar para viajes, igual, es cómoda. Para ustedes es cómoda. Ahora, para el acompañante, ahí sí no sabría qué decirle, porque el acompañante creo que sí va a sufrir un poquito. Pero para andar en ciudad, es cómoda la moto. Para viajar ustedes solo es cómoda. Si quieren llevar un acompañante, yo les recomendaría este asiento hacerlo un poquito más esponjado y más generoso. Para que tu acompañante vaya a gusto en su trayectoria, en su ruta. Y como les digo, la moto tranquilamente puede llegar a cualquier lado del país con un buen mantenimiento, con un buen cambio de aceite. Tranquilamente va a llegar hasta donde ustedes deseen. A ver mis brothers, la GoPro murió, ya está descansando en paz. Y ahora les estaba comentando dos datos de extra. Primero, esta moto tiene la misma farola que la Factory Monster 400 y la FZ300. Entonces, de cierto modo, eso te ayuda a que tú puedas conseguir esta farola con más facilidad. Y segundo dato extra que me gustaría mencionar en este video, es que el motor de esta moto, así de serie, como está sin radiador, estos motores que tienen esta parte de acá externa, llevan 1.2 litros de aceite. No un solo litro, 1.2 litros. Y esta moto, al tener ya un radiador y sus cañerías, necesita 200 mililitros más. Es decir que por cambio de aceite necesitan más o menos 1.5 litros. Se los digo porque muchas veces llegan las motos y los dueños como no saben, dejan por el cambio, le colocan un solo litro de aceite. Y yo he visto motos en la calle que cuando están paradas, rectas, lógicamente esta no está recta. Rectas no tienen aquí el nivel, no se les marca. ¿Y es por qué? Porque les falta aceite. El aceite es la vida del motor y si ustedes no tienen el nivel de aceite necesario en el motor, créanme que ese motor se va a fundir. Así que siempre pendientes del nivel de aceite. Así que eso sería todo muchachos, respecto a esta X-Power 250 y a muchas motos que siempre tengan en cuenta eso, el nivel de aceite. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, cuénteme, ¿se comprarían o no se comprarían esta moto? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y yo como siempre, sin nada más que agregar, aquí me despido. Ya saben que soy yo, el Diego Arraider. Desde aquí les recomiendo que manejen con precaución, que alimenten a los animalitos de la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.